Ok, ok, vamos a ver, vamos a ver quién nos tocará hoy, chicos y chicas, ¿a quién vamos a desbloquear hoy? Vamos a irnos aquí para que sea de sorpresa. No, vamos a ver, nos vamos a ir así para atrás. ¡Listos! ¡Es Bob Esponja! Ok, chicos y chicas, Bob Esponja, ahí tiene la llave, se la vamos a quitar, porque aquí lo que vale es la batalla final, cuando lo tiramos. Todas estas otras cositas son nada más preparación para que tiremos a SpongeBob o a Bob Esponja, así que vamos a encender esa luz. Ok, misión cumplida, lo echamos a correr, o quién sabe, chicos y chicas, capaz que lo que pasó fue que con ese circuito le dimos electricidad y tuvo así un efecto a lo Frankenstein y cobró vida a Bob Esponja. Bueno, esos son detallitos irrelevantes, aquí lo relevante es que lo tenemos que vencer, así que lo que tenemos que hacer es irnos a ver dónde se fue a meter. ¡Ah! ¡Veo la mano! ¡Vi la mano! ¡Se metió por aquí, por esta puerta! ¡Se metió! ¡Yo lo vi, yo lo vi! André Lovers, ya me estoy aprendiendo yo estos rompecabezas de memoria. ¡Ah! ¡Eso será pintura! ¡Esperemos que sea pintura! Chicos y chicas, hasta ahora no hay problema, bueno, esta muñeca no está como que muy amigable, que digamos, pero hasta ahora todo va muy bien. Vamos a ir rápidamente a poner todos los generadores en su lugar. Ok, ahora sí está el más facilito. Rojo, red, azul, blue, amarillo, yellow y verde, green. ¿Por qué se quedó prensada? Ok, ahí viene. No era el prototipo de Poppy, era el guante rojo que nos iban a dar. Ok, chicos y chicas, vamos avanzando, vamos avanzando, ya tenemos los dos guantes. La primera vez que jugué Poppy Playtime lo jugué combinado con GTA V. Ok, ya decía yo por qué no funciona eso, pero ya, ya, ya está funcionando. Ok, entonces desde aquí arriba vamos a conectarnos por ahí. Ok, listo, activamos la faja de la fábrica. Nos vamos aquí como un juguete o como un pedazo de juguete. Uy, uy, me cayeron unos pedazos ahí de juguete. Ah, y salimos aquí a la otra parte de la fábrica. Chicos y chicas, de aquí sí, ya me tengo que empezar a preocupar un poco de que nos vaya a salir SpongeBob porque ya vamos completando. Está interesante, chicos y chicas, aquí esta manera como se hacen los juguetes. Primero salen de ahí despintados, luego se pintan. Uy, ya lo veo venir armadito, pintadito y muy bonito. Viene, 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 lo agarramos. Y ahora sí, Andrés Lovers, ahora sí vayan alistándose porque aquí es donde viene la mejor parte. Vamos a ir a desbloquear a Bob Esponja. Y viene un Bob Esponja. Uy, se ve súper alto. No tiene cara tan terrorífica. Y chicos y chicas, ahorita vamos a probar algo que me dijeron ustedes en los comentarios. Pero bueno, voy a ver. Ahorita tengo que correr. Ahorita me quiero escapar de... Chicos y chicas, en los comentarios ustedes me dijeron que le pongo unas cajas aquí para bloquearlo a Bob Esponja. Así que vamos a ver qué pasa. Voy a ponerle esta. Uy, esta está pesada. Bueno, voy a tener que dejarme un campito yo porque si no me quedo yo ahí afuera. O cómo me salgo yo. Chicos y chicas, ¿y qué tal si yo no puedo salir después? Me estoy encerrando a mí misma. Bueno, pero yo los voy a confiar, chicos y chicas. Ustedes me dijeron que probara eso y yo lo voy a probar. A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Tengo que correr, tengo que correr, tengo que correr. ¡Ay, no! ¡Ay! Tiró por allá la caja. Spongebob. ¡Y se salió! ¡Ay, qué fuerte! Chicos y chicas, ¿vieron qué fuerza la que tiene? Todo lo que me costó a mí poner la caja porque está pesadísima. Y Bob Esponja llega y la tira como si fuera un pedazo de papel. Ok, me voy a dejar ahí una salidita para salir cuando tenga que salir yo corriendo. ¡Ay, allá viene! ¡Allá viene! Ok, chicos y chicas, dejé mi salidita. Vamos a ver qué hace Spongebob. ¡Uh! ¡Tiró la caja como si nada! Ok, entonces ahora sí vamos a escapar. Ahora sí no nos queda otra, André Lovers. Las cajas no lo detuvieron. Así que entonces nosotros tenemos que escapar. ¡Uy, ahí lo vi! Ahí lo vi que venía por la ventosa. ¡Rápido! Chicos y chicas, yo creo que lo vamos a vencer. ¿Se imaginan que lo venciéramos a la primera? Eso sería estupendo. ¡Ah! Casi me quedaba ahí pegada. ¡Ay, no! Esta es la parte que menos me gusta. Ok, chicos y chicas, buenas noticias. Lo vamos a vencer en la primera. ¡No, me agarró, me agarró! ¡No, no, no! Ya vamos a salir, ya vamos a salir. No puede ser que me agarre. No puede ser que me agarre cuando ya estábamos a punto de salir. ¡No, no, no, no! Todo lo que me falta es esta caja. Y ya, lo logramos, lo logramos. Chicos y chicas, vamos a vencer a SpongeBob en la primera. Sí, 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 sí. ¡Viene, viene! ¡Ah! Se convirtió en walkie walkie. André Lovers, y así solo por chiste, vamos a ver cómo se ve cuando viene por las ventosas o por la parte esta de adentro. Quiero ver cómo se ve, así que voy a dejar que me agarre. Voy a dejar... Bueno, primero vamos a ver si lo puedo ver por esta ventana. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, ahora sí lo voy a ver, si lo puedo ver por aquí, cómo se ve. No voy a entrar ahí a la puertita para ver. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah! Es que como no nos agarró, no habíamos visto esas tomas. Pero tienen su chiste, chicos y chicas, así que hay que verlas. Vamos a ver, a ver cómo se ve aquí, viviendo por detrás. ¡Ay! Me agarró. ¡Ahí viene, ya viene, ya viene! ¡Ay! Casi me lo podía escapar corriendo para atrás, pero no pude. ¡Ahí viene, ya viene!